¿Qué es la lucha política en Venezuela? Tenemos un régimen, una tiranía que llegó al poder en el año 98 por vía electoral en condiciones cuestionables que en algún momento tendrán que ser determinadas. Y a partir de ese momento, usando el aparato del Estado, usando el control de los diferentes poderes públicos, incluyendo por supuesto el poder y la fuerza militar, el chavismo se inventó y se hizo una constitución a su medida. Entonces, al ellos definir su marco legal, ellos tienen el privilegio, la potestad de decidir qué es y qué no es lo legal, la legalidad jurídica, perdón, política en Venezuela. Al controlar estos mecanismos, estos poderes públicos, además, el controlando el árbitro electoral, el consejo electoral, decidiendo de manera prácticamente ilimitada las leyes a su conveniencia, el chavismo descubre que cualquier cosa que ellos digan, si tiene ese sustrato pseudo legal, pues se le puede imponer al resto de la sociedad. Y dentro de este juego macabro, entra la falsa oposición, que desde el año 99 ha venido repitiendo una y otra vez la necesidad de participar electoralmente, de entenderse con el chavismo, desconociendo en primer lugar que con el chavismo no se puede negociar porque ellos mentalmente ya están preparados para no negociar, pero han sido muy habilidosos para crear mecanismos que les permiten estirar y prorrogar estas esperanzas de que puede haber un cambio. Entonces, con estas falsas promesas, ellos embabucan a la gente, prácticamente ensartan a esta falsa oposición que de una manera u otra terminan participando dentro de las prebendas del régimen y esta falsa oposición termina haciéndose parte del juego del chavismo. ¿Cuál es el juego del chavismo? Bueno, obligar a ser aceptados y legitimados, presentar al mundo de que hay un cuadro, como decía Chávez, el país donde quizás se han hecho más elecciones en la historia pero es el país que ha sido sometido a los abusos más brutales en la historia, por lo menos yo diría en la América hispana. Entonces, dentro de ese cuadro que el chavismo se inventa, participa la falsa oposición llevando a la gente bajo la promesa falsa de que sí es posible salir del chavismo por vía de elecciones. Pero mientras el cuadro jurídico, legal del chavismo no cambie, el resultado será el mismo. No importa cuántas elecciones se vayan en Venezuela, no importa cuántas condiciones mínimas se establezcan, se negocian, no es un problema, es lo que yo cuestiono de la estafa. No es un problema de condiciones electorales, no es un problema de condiciones mínimas electorales, como lo plantea la falsa oposición, es un problema de la estructura completa del poder político, de que hay mafias políticas y mafias militares y mafias financieras y estas mafias no se van a desprender del poder y la única manera de sacarlo es por vías de fuerza. Pero esta falsa oposición hace mucho tiempo se rindió, quizás desde el comienzo, y ahora están en este proceso de tratar de meterse, de entenderse, de hacerse aceptar por el régimen chavista para seguir disfrutando de los beneficios que han tenido. Pero también están buscando, mientras logran este proceso que nos han anunciado muchas veces y que desgraciadamente en países como Estados Unidos, con su nueva política, pues pareciera ser que la única manera como ellos conciben que el problema de Venezuela se puede resolver es obligando a la falsa oposición y a chavistas a ponerse de acuerdo y de ahí pues no podrá salir nada bueno para el país, porque ¿a qué acuerdo se puede llegar? El único acuerdo al cual se va a llegar aquí es que le darán, complacerán a la falsa oposición, le darán algunas condiciones mínimas, van a participar en algunas elecciones y si estas condiciones mínimas que el chavismo le ofrezca a la falsa oposición no les satisfacen, pues ellos siguen haciendo la política del robo, del saqueo y de la estafa, que es pues el motivo de mi análisis y de mi reflexión del día de hoy. ¿Cuándo se le pone un límite al amponato interino de Juan Guaidó y de Leopoldo López? ¿Cuándo es el momento en que toda la cantidad, los hechos de corrupción en los cuales están involucrados y con esto no justifico la corrupción del chavismo? Pero es que no se puede combatir la corrupción del chavismo justificando la corrupción de la falsa oposición. Entonces ahí tenemos un problema ético fundamental con quienes dicen, bueno, pero es que hay que hacerse de la vista gorda con la corrupción de Guaidó y de Leopoldo López porque ellos están en contra del régimen. No, ellos son, representan la misma podredumbre ética y moral que el chavismo porque son logreros de la política, al igual que Chávez. Bueno, estos son más jóvenes y quizás con más hormonas y más energía y más ganas de saquear y de robar. Y el problema que tenemos, la trampa en la que estamos los venezolanos es que usando la cínica expresión de Ramos Aló, tenemos que conformarnos con lo que hay y lo que hay es escoger entre lo malo y lo peor. Entonces puede ser chavista, falsa oposición, a la final da igual. ¿En qué momento se hace un corte para ponerle un freno, para detener en forma definitiva los desmanes, el saqueo, el robo que están haciendo Juan Guaidó y Leopoldo López de los activos y del dinero de Venezuela en el exterior? ¿Cuál es la autoridad? ¿Cuál es la entidad? ¿Cuál es el país? ¿Cuál es el poder que se puede sobreponer frente a una situación de hecho que les ha permitido a ellos manejar estos dineros, incluidos los de la ayuda internacional humanitaria que ha dado a los Estados Unidos, sin rendirle cuentas a nadie, dentro de la más absoluta obscuridad? Siguen surgiendo casos de corrupción porque no hay control. La justificación que ha encontrado la falsa oposición es que supuestamente, como están luchando contra el chavismo, este tipo de delitos, este tipo de inmoralidades se les tiene que perdonar. Pero es que tenemos una tradición, ¿verdad? Está el evento del cucutazo, está la situación de monómeros, está el saqueo que están haciendo con CITCO, está el dinero que Estados Unidos le ha dado y la comunidad europea en forma de recursos y en forma de insumos. Y eso se maneja dentro de la más absoluta obscuridad. Este amponato interino, que se tiene bien ganado el nombre porque es en realidad una banda de ampones, ellos, por ejemplo, la mejor demostración de que las intenciones de Leopoldo López y de Juan Guaidó nunca ni han sido ni serán sanas, es que nunca han mostrado interés en establecer un mecanismo contralor dentro de ellos mismos. Para, bueno, lo menos que pueda ser alguien que se está gastando el dinero que no es de ellos, que es el de los venezolanos, en dólares, por cierto, es tener algún mecanismo de control, pero esto no existe en el amponato interino. Ellos se están robando este dinero como lo están haciendo los chavistas en Venezuela. Aunque han prometido muchas veces que van a nombrar un contralor, es parte de las mentiras. Por eso el enfoque que yo presento hoy es que dentro de la gran cascada de mentiras y corrupción, el amponato interino se hunde. ¿Por qué se hunde? Porque la gente ya no cree en ellos. Las encuestas, por ejemplo, las que ha hecho en los últimos meses, meganálisis, demuestra que más del 80% de los venezolanos desprecia a la falsa oposición. Nadie quiere saber, o en su gran mayoría los venezolanos no quieren saber ni de Leopoldo López, ni de Juan Guaidó. Por eso las marchas que convocan, las protestas que convocan, realmente dan lástima, porque no volverán a ver a la gente en la calle hasta que no haya una nueva dirección política de la verdadera oposición, no de esta falsa oposición. Este es un amponato interino que inclusive hace promesas y se fija plazos que ellos mismos, para cubrir su propia, digamos, imagen, no cumplen. Hablaron en enero, se dieron un lapso de 30 días para hacer una reforma institucional del interinato. Pasaron 30 días, por supuesto, no pasó nada. Este es un amponato interino que, curiosamente, en lugar de fijar, de dictar políticas y ejercer el gobierno, como ellos dicen que son, políticas en cuanto a la economía, por ejemplo, regularizar, tomar decisiones, tomar decisiones de Estado en cuanto a la dolarización de la economía o de los salarios en Venezuela, tomar una actitud más seria en cuanto al tema de Guyana, porque realmente es patético, es lamentable cuando se puede apreciar que dentro del mismo amponato interino existen posiciones divergentes y están como calculando a ver qué va a decir el chavismo para ellos entonces decir lo contrario y sacar provecho. Sobre estos temas, nosotros, desde la perspectiva de los repúblicos, mantenemos una posición política de confrontación contra el chavismo, contra la falsa posición, y es irrelevante que, por ejemplo, en cuanto a un tema fundamental que nosotros no evadimos, como es el caso del diferendo con Guyana, nosotros estamos planteando que Venezuela no puede hacerse parte, no puede reconocer esa tal jurisdicción internacional de la Corte Internacional de Justicia y es algo que, en su momento, vamos a argumentar y, bueno, da igual, honestamente, de que, bueno, si el régimen chavista decide que no se quieren para representar, ese es problema de ellos, porque ese régimen no representa los intereses de Venezuela, porque fue el régimen que, por cierto, con Chávez a la cabeza terminó de entregar y de alentar y de incentivar a los guyaneses para este prácticamente acto de depredación y de arrebato que estamos a punto de presenciar. Pero lo cito como un ejemplo de que el amfonato interino Juan Guaidó y Leopoldo López tienen una manera mezquina y oportunista de hacer la política, que ellos están buscando, como no tienen un eje y no hay políticas, lo que hay es la actitud del logrero, del oportunista, del parásito que quiere vivir del Estado. Para eso es que ellos quieren sacar a los chavistas del poder en Venezuela, para ellos iniciar su nueva fase democrática de un chavismo de nuevo tipo. Y esto tenemos que denunciarlo porque en manos, en estas alternativas siniestras, macabras, que se nos presentan a los venezolanos de tener que escoger entre el chavismo y la falsa oposición, Venezuela jamás podrá tener una perspectiva histórica de supervivencia. Los venezolanos tenemos que deslastrarnos de la falsa oposición, tenemos que enfrentarnos a ellos con sus propias miserias, con sus propias contradicciones de su propio discurso y lograr organizarnos en torno a diferentes formas, bien sean gremiales, sindicales, que no estén contaminadas por los partidos políticos y poder articular una rebelión civil y militar que acumule fuerzas, que toque masa crítica, que esté en condiciones de sacar al régimen chavista por las vías de la fuerza. Y mientras tanto, la lucha pues tiene que ser en desenmascarar a estos elementos de la falsa oposición que quieren seguir utilizando el descontento de la mayoría de millones de venezolanos para ellos poder ganar terreno en sus negociaciones de prebendas con el régimen chavista. Mientras haya falsa oposición, habrá régimen chavista y la única manera de recuperar la presencia histórica de la nación venezolana es liquidando a ambas bandas que cada una por su parte ha contribuido a la destrucción de nuestra nación venezolana.